Welcome to the kingdom Welcome tropa de bestias, espero que esten muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal Soy AlmadafakiLeonman listo y dispuesto para reaccionar a dos capítulos Señores de Hunter x Hunter sin más preámbulos, vamos a darle play, let's go Fortalecer y amenazar Si, el entrenamiento de Goniclu Ah, bueno La habilidad para crear estrategias ahora Como los hace trabajar, ah Los ha estado fortaleciendo física y psicológicamente Chicos, voy a aprovechar el momento para hacer un salud por todos ustedes Muchas gracias como siempre por apoyarme y estar aquí en el canal Es un amor mutuo, ustedes lo saben Salud Pero no por eso, no nos vamos a fumar un cigarrito Al final es todo por un buen fin Esta es la prueba complicadísima ¿Cómo lo hacen para dormir con un ojo abierto y el otro cerrado? Complicado Complicado Setsu ¿Para pasar? ¿Ahora? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? Cada uno es fuerte en lo suyo Un equipo perfecto Estoy concentrado chicos, estoy concentrado ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Ken! ¡La combinación de Ten como Ren! y va muy lentito pero eso no quita que vaya con potencia han pasado dos semanas han logrado un gran progreso listos para la etapa final ¿y ahora qué? ¿qué viene? ¡ah! entrenamiento individual nadie dijo que sería fácil amigo mío todo esfuerzo tiene su recompensa chicos hay que entrenar, hay que luchar una categoría por día ¡ah, sí! esto se me interesa he colocado bombas en todos ustedes ¿nani? ¿eres el bombardero? no tan rápido amigo no tan rápido eso, cuenta como las colocaste weu ¿ya? ¿eh? ¿qué hijo de puta? menos mal Gon y Killua no se unieron aquí a este grupo ¿por qué estás contando sobre tus poderes? ¡ah! ¿qué hijo de puta el bombardero, ah? todo muy bien planeado más encima el cabrón a ver mira que viene invadiendo este lugar se va a caer la cagada que hermanito puño del mal y piedra papel y tijeras dos de dos mientras Gon continúa entrenando descubre una clave para desarrollar una nueva técnica y esa es primero viene piedra papel a ver la próxima primero viene piedra papel papel quiero ver al rey odan carajo quiero ver al rey odan es que es un niño Gon sigue siendo un niño tú eres más más aterradora mocosa si siguen sonriéndose así estos dos no va a faltar el yaoi por ahí en internet si es que ya lo hay ¿una fiesta? ¡en Tupoto! están todos los picos invitados ZAPI van a salir no sé esto es como un reality igual es como un reality esto van a salir al mundo real 3.000 yen al puerto pero no por eso no nos va a fumar yo soy guerrero estoy bueno para fumar hermano supieran la vida que estoy llevando chicos me entenderían porque estoy tan bueno para fumar se va a ir a dar el examen cazador apúrate 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 es un trámite no más kilua acuérdate ha salido kilua al mundo real ¿y ahora qué? no se fue ya no se fue ya el momento preciso para que Gon sacara ventaja y pudiera seguir entrenando Gon los problemas persiguen a Gon es increíble eso Gon así me gusta no pierdas tiempo sigue tu entrenamiento me encanta tu poder ver eso Gon oye voy a hacer otro salud con el poquito de gaseosa que me queda para agradecer a los que todavía están aquí viendo la reacción muchas gracias chicos dale like dale un rico un like osu ¡Gracias! Kon continúa entrenando con Bisuki Killua ha abandonado el juego temporalmente Para retomar el examen Hantaru Que bonito Ay amigos míos Estuvo bueno el capítulo Tranquilito, tranquilito Pero ustedes saben que esto se desarrolla paso a paso Para llegar a un clímax de los buenos De los buenos que tiene Hunter x Hunter Así que, espero que por ahora Esto les haya gustado Si es así, dale pulgar arriba, comparte este video Con tus amigos, suscríbete al canal Y nos vemos el próximo fin de semana Con una nueva reacción de Hunter x Hunter Se les quiere amigos míos Exit from the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete en Ecuador Si querés de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video y dale like ¡Suscríbete al canal!